Muy buenos días, con el comienzo de la presidencia. Fiscal General en el Estado, Cruz Medina Guadamán, el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, le da usted la bienvenida a este comienzo de Estado, así como a su equipo de trabajo, comitivo de Glosa, de cuarto informe de gobierno, del doctor José Reyes Escuro Torres. En días pasados se publicó como nota principal que la Fiscalía Anticorrupción vinculó a proceso a uno de sus agentes del Ministerio Público. ¿Qué opinión le merece esa situación? Y así también, como grupo parlamentario, nos preocupa que los feminicidios han tenido un aumento en el Estado de Urano. ¿Qué se está haciendo en la Fiscalía General del Estado para inhibir este delito, así como para castigar a los culpables de los que se han presentado en nuestra entidad? Para dar respuesta tiene la palabra. Comentarles en el primer tema fue una nota publicitaria en medios impresos y electrónicos en el cual se anunció que un agente del Ministerio Público de nuestra institución estaría siendo llamado por una autoridad judicial. En primer lugar, yo solicité a mis compañeros que quien fuera citado debería de acudir, porque si nosotros estamos solicitando que nos sujetemos al debido proceso por nuestro actual personal, estaba y estaríamos pendientes solamente de que él acudiera. El día de ayer fui informada de que fue citado un compañero, agente del Ministerio Público, efectivamente, a una audiencia donde se le formularía imputación. Al término del día me comentan que esta audiencia se canceló, se difirió, porque el señor juez de la causa dictó un acuerdo donde le dice a la instancia que promueve esta carpeta, que para acordarle favorablemente dicha petición y poder fijar fecha y hora para la celebración de audiencia de formulación de imputación, era necesario que dicho escrito de referencia contenga el acto y hecho atribuible y fecha y lugar y el modo de comisión, la forma de intervención que se tiene en el mismo, esto en virtud de que el indiciado no se encuentre en un estado de indefensión, vemos que hay una a priori una judicialización y que estaremos atentos si algo pueden subsanar la Fiscalía Anticorrupción.